Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Letreando con Ligia Álvarez, que por cierto, ahora el nombre de mi canal es más largo, es Letreando, Teatreando y algo más con Ligia Álvarez. Pero por los momentos solamente vamos a letrear, porque tengo algo de mi autoría que quiero compartir con ustedes. Es un micro cuento. Su título, El sello de su vida. Pero antes de leérselos, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal. Ya somos más de 400 en esta comunidad y quisiera llegar a los mil y mucho más allá. Así que por favor no olviden eso, denme esa ayudadita. También comenten y digan, si les gusta el video, denle entonces like. El sello de su vida. Estuvo dispuesto a dar lo que fuera por ese sello. En ese momento tan solo era necesario subir. La estampilla representaba el retiro en su trayectoria de coleccionista. Ascendió la añeja escalera ocre. Los trastes polvorientos le dieron la bienvenida al altillo. No tuvo que perder tiempo porque sobre la mesa colonial era visible el cofre de las rúbricas. Revisó cientos de ellas hasta que exclamó, por fin te tengo. Con lo que no contó jamás fue que su corazón de 89 años no resistiría la emoción. Unas horas después fue encontrado inerte en el piso del desván de la casa ajena. Apretando la última pieza de su colección incompleta. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó mi micro cuento? Espero que sí. Así que me despido. Ya no tengo más nada que decirles. Si no, hasta un próximo escritor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!